El pueblo de Innersuite Nunca escuchamos mucho hablar sobre Groenlandia, uno de los países localizados al polo norte con temperaturas climáticas congelantes. Hoy, el pueblo de Innersuite, ubicado en la costa occidental del país, se encuentra en estado de alerta debido al acercamiento de un colosal iceberg. De acuerdo a información de Ruters, los ciudadanos de la pequeña aldea temen que se produzca un tsunami a raíz del separamiento de la Gran Roca de Hielo y que éste, a su vez, arrase con la localidad. Y no es para menos, durante el mes de junio, cuatro personas perdieron la vida debido a olas gigantes que arrasaron con 11 casas en el mismo sitio. Esta zona del noroeste de la isla tiene 169 habitantes, solo los que habitan cerca del Iberber fueron evacuados. Foto, Ruters ¿Cómo se produce ese fenómeno natural? La revista geofisical Research Letters publicó un estudio de Dharma College, que muestra que desde principios de la década de los años 90, el derretimiento en la costa este de Groenlandia está en los niveles más altos en los últimos 450 años. Los investigadores sugieren que el cambio climático más probablemente asociado con las emisiones humanas de gases de efecto invernadero es la causa del calentamiento global adicional y también se asevera que gran parte de la pérdida de hielo de Groenlandia es una de las causas del aumento global a nivel del mar. Por eso, el fenómeno natural representa una amenaza para los vecinos y las casitas aledañas por lo que fueron evacuados y trasladados a la guardería y la escuela de la aldea, informó la prensa local KNER. En Groenlandia el derretimiento de las aguas tiene un ritmo muy acelerado. Foto, Ruters, el fenómeno no es una sorpresa, el derretimiento de la placa de hielo que cubre Groenlandia Occidental ha tenido un ritmo mucho más veloz de lo esperado estos últimos 20 años y es una consecuencia del cambio climático. Podría interesarte, autoridades investigan la muerte de 15 manatíes en el estado de Tabasco Starbucks, le dice adiós a los popotes por primera vez en 40 años, asesinan a una ballena azul en Islandia y Oriet Valentini correctora de estilo.